Es nuestro último día, donde se acaba la rutina Vamos a romper la alegría, sin mirar atrás, con gracia divina Tus ojos brillan con futuro, nos prometimos tomarlo seguro Las paredes hoy ya no nos callan, risas y promesas que nunca fallan Tus ojos brillan con futuro, nos prometimos tomarlo seguro Las paredes hoy ya no nos callan, risas y promesas que nunca fallan Saltamos alto hacia el cielo, nunca olvidaremos este vuelo Sueños, abrazos, tanto anhelo, nos despedimos sin ningún duelo Las memorias no se van, por cada clase que se van Crecer nos tocó de la mano, este adiós será temprano Nuestros nombres en pupitres, hay historias en los libros Gritamos hasta que los días brillen, la amistad es lo que sigue vivo Saltamos alto hacia el cielo, nunca olvidaremos este vuelo Sueños, abrazos, tanto anhelo, nos despedimos sin ningún duelo